Ciudad de Nueva York, Pegui Carranza, Univision. Un saludo nuevamente a todos nuestros televidentes. Bueno, durante este domingo las temperaturas han estado cálidas, no solamente aquí en el Metroplex, sino en gran parte del oeste y el centro de nuestro estado. Miren hoy San Ángelos reportando 103 grados de temperatura máxima, 100 en Austin. Las temperaturas por debajo de esos 80 grados en Houston, porque una baja presión está manteniendo lluvias y tormentas sobre esa área, lo que no permite que las temperaturas estén tan cálidas. Al sur de nuestro estado también temperaturas cálidas que se sienten en estos momentos en los tres dígitos. Miren, índice de calor en Austin en los 111 grados. En Brunsville la temperatura se siente en los 114 grados. Y aproximadamente a las 4 de la tarde, al sur de nuestro estado, el índice de calor alcanzaba los 117 grados. Mucho calor en toda nuestra área que se va a mantener para inicios de la próxima semana laboral. Y bueno, esas lluvias, como les dije, están afectando fundamentalmente lo que es Houston, el límite es entre Texas y Louisiana, todo eso asociado a este sistema de baja presión, que va a continuar su movimiento en los próximos días sobre el este de nuestro estado. Aquí en el Metroplex, mañana comenzaremos la semana laboral, con cielos mayormente soleados, temperaturas cálidas, mañana las máximas estarán por encima de los 100 grados. Se espera 102 grados de temperatura máxima en el Metroplex, y debido a la alta humedad, el índice de calor, oíganlo bien, puede estar oscilando entre los 105 y 112 grados. Debido a ese índice de calor tan elevado sobre nuestra área, y se emite una advertencia por calor para todo el Metroplex hasta las 7 de la noche del lunes. Recuerden que el índice de calor es la combinación de las temperaturas con esa humedad sobre nuestra región. Continuamos monitoreando también la tormenta tropical Dorian, que continúa su movimiento hacia el oeste, acercándose a las Antillas Menores, y puede estar llegando a las Antillas Menores como una tormenta tropical para el martes. Regresando aquí a nuestra área, regresan las lluvias y tormentas a partir del martes debido al paso de un frente frío. Como siempre, un placer informarles sobre las condiciones del tiempo, y espero que tengan una excelente tarde.